De 1500 alumnos, dicen los titulares de hoy, y más de 80 docentes fueron protagonistas en la jornada de ayer de la famosa, y digo famosa, prueba a aprender, donde según las estadísticas y el Ministerio de Educación Nacional, el 95% de los estudiantes de todo el país se hicieron presentes en la prueba a aprender. Más allá de algunos inconvenientes en algunos lados, a través de lo que informaron el Ministerio de Educación, es lo que hace a nuestra ciudad o al distrito en realidad, 1500 alumnos de escuelas estatales realizaron la evaluación, y los mismos docentes que estuvieron afectados fueron alrededor de 80, siempre hablando en lo que fue en nuestro distrito. Salvo dos o tres escuelas cuyos alumnos estaban de viaje de estudio, la evaluación se revisó en todos los establecimientos, incluso hasta en escuelas rurales, donde había cierto temor de no poder acceder por el mal estado de los caminos. Los integrantes y docentes a cargo indicaron que se llevó con normalidad en todos los cursos del distrito de Necochía. A su vez, los directivos de la jefatura distrital estuvieron presentes a primera hora para retirar las cajas cerradas con el material, donde pasaron luego a los alumnos presentes, y los datos de los mismos que fueron totalmente anónimos. No se sabía ni nombre ni apellido ni nada, sí se evaluó algunos aspectos sobresalientes sobre la calidad educativa, como así también el diagnóstico y la situación de la calidad, tanto a nivel primario como a nivel secundario, y se tomó en cuenta ciencias naturales, sociales y naturales, y en la secundaria lengua y matemática. Se entregó en material a escuelas rurales, a nivel secundario, y también en escuelas privarias urbanas. La evaluación en Necochía se llevó a cabo en el 100% de los establecimientos sin inconveniente. Un dato no menor. Y decimos esto porque en muchos medios ayer, hoy a la mañana en medios nacionales, hacían mención de Banfield, donde la escuela fue tomada. Fue tomada por, bueno, gremiales, a través de los gremiales, y por supuesto la incorporación de los alumnos como consecuencia de esto. Tuvieron 60 minutos para contestar la primera parte en una de las áreas, luego hubo un recreo, y tuvieron otros 60 minutos donde respondieron el cuadernillo total. Fue en las mismas condiciones que en años anteriores, aunque hubo agregados este año con respecto a cómo iba a ser o cómo fue las consultas. También dentro del estudio, dice el informe, se llevó adelante una evaluación de los alumnos, vuelvo a reiterar en forma anónima, donde de alguna u otra manera se supo o se hizo mención a esta realidad, cómo es la realidad socioeconómica que vivieron o viven los que integran de alguna manera la sociedad en general y educativa. Está claro que estos datos se advierten por una cuestión realmente importante. ¿Cuál es la cuestión importante? La realidad socioeconómica que afecta, y mucho a veces, en la educación, ya que se hace mención, bueno, todos sabemos, la calidad alimentaria, las condiciones sociales, son parte también de esta evaluación, por una cuestión de saber a ciencia cierta, qué es lo que estaba sucediendo. Pero hubo rechazos. Esto está claro, que hubo rechazos por parte de algún que otro sector, donde de alguna manera en el país también generó situaciones, aunque en forma minoritaria, de problemas. Unas 30 escuelas del sur de Córdoba, en toda la provincia de La Pampa, en Pico Truncado, Santa Cruz, y en algunos establecimientos de Santa Fe. Fueron donde hubo realmente inconvenientes. En otros lugares, fue como consecuencia, y postergado para próxima fecha, por condiciones climáticas existentes en el momento, que no deja de ser una cuestión menor. Pero los secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, el mismísimo Roberto Varadel, y también de la Unión de Docentes Bonaerenses, UDOBA, Miguel Díaz, expresaron ayer su rechazo, y señalaron que no mejora la educación. Realmente, esto, ¿qué quiere que le diga? Es un cachetazo, es un cachetazo a la sociedad, ¿no? Si algo está bien o está mal, y más siendo docentes o pertenecientes al sistema educativo, así sea un portero, así sea alguien del sistema educativo que cumple en funciones, no de educar, pero sí que conforman al sistema educativo, si no se evalúa, si no se sabe en qué condiciones está, realmente, alguien puede decir, yo, la educación está mal, ¿bajo qué parámetro? ¿mal en qué? Hay cosas que uno, por el sentido común, no alcanza a entender de que estas cuestiones se opongan. Cuando se produce o se hace un producto, sea cual fuese, es más, hasta en los vehículos hay un ok puesto hasta en calcomanías que fue o que determina que pasó todas las pruebas indispensables, y estamos hablando de un vehículo de alta gama o cualquier gama, o un vehículo normal, que pasó todas las pruebas de calidad. Esa es la evaluación. En los vecinos y las luces andan si se prueban las puertas y cuando cualquiera, sobre todo los docentes, van a comprar un vehículo, les puedo asegurar que son los más hinchas, en el buen sentido de la palabra, en el controlor de estos datos. Ahora, cuando hay que evaluar lo que ellos hacen, se oponen. Estas cuestiones no tienen sentido, porque se habla de que quieren ser partícipes en el sistema educativo y no sabemos por qué. Tenemos un llamado, Miguel, ¿me estás escuchando? Hola. Buen día, ya te estoy pasando al aire. Adelante, Miguel, te escucho. Hola. Sí, te escucho perfecto. Yo estoy llamando al de Viña y no me puedo comunicar. Mirá, no, no, acá no había sonado. Bueno, pero te escuchamos perfecto, ¿eh? Bueno, bueno, cuando quieran salgo al aire. Ya, ya, estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, muy bien, perfecto. Sí, ¿qué opinás? Bueno, bueno, mirá, este, el primer, el primer entrada que tuviste sobre las jubilaciones, bueno, esto es una cosa común que se está dando en distintos ámbitos de los gobiernos provinciales, nacionales, sobre todo el tema de la corrupción, ¿no? Después, sobre el tema educacional que estás hablando en estos momentos, sí, sí, indudablemente hay algo que es importante tener en cuenta, que es necesaria la reforma educacional. Exacto. Le ponen palos en la rueda. Tanto Esteban Burris como Finocchiaro son dos personas que, totalmente abiertas al diálogo, ¿no? Este, a que se pueda hablar con tranquilidad sin ningún tipo de tapujo, este, pero lamentablemente los gremios constantemente están poniendo palos en la rueda y así no se puede avanzar en este país. Exacto. Esto es la realidad, no podemos avanzar en este país así. Esto hay que tomarlo en cuenta muy seriamente. Sí, 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 hay que evaluar, lamentablemente todo se evalúa. Vos, cuando haces una prenda, ¿haces un control de calidad? Pero lógico. Mirá, te voy a dar un ejemplo. En un trabajo que yo hice, en un trabajo que hicieron de cayer, del cual, bueno, yo también me siento responsable, lógicamente, de forma que no estoy constantemente ahí, me rechazaron 92 prendas que tuve que rechazarlas. Claro. ¿Por qué? Porque estaba mal confeccionada, ¿viste? Pero era una actitud imperceptible. Sí, sí. Esto es para que tengamos, para que tengamos presente la exigencia que existe en todo este tipo de cosas y la educación es un fundamental desarrollo de un país. Exacto. Esteban Bubro y Finocchiar, todo el equipo de educación nacional de la ciudad, es un equipo tan coaccionado que viene trabajando de tantos años que tiene claro un montón de cosas. Pero además, más allá de tener claras las cosas, es de puertas abiertas y un diálogo constante. Este, Maladé, toda esa gente quiere vender una imagen diferente. Eso es lo que la población tiene que entender. Esa gente está siempre al lado del diálogo, del consenso. Yo ayer veía por televisión escuela tomada porque estamos en contra de la evaluación. ¿Cómo es posible esto? Sí. La educación pública, además, tenemos que ponerla en un punto de que es un servicio público indispensable. tarde. Entonces, también hay que empezar a cortar un poco ese libertinaje existente en los gremios que de la mañana a la noche te hacen un paro. Es verdad. De la mañana a la noche te impiden desarrollar un conjunto de cuestiones. Sí. Bueno, y si esto explota, que explote. Pero no puede ser que sigamos así. Yo ayer, yo ayer, por ejemplo, cambié de canal cuando estaba viendo Intratables. Porque te digo la verdad, Marcelo, ese es el fiel reflejo de nuestra República Argentina. Sí. Triste reflejo de nuestra República Argentina. Tristísimo reflejo. Gente que es diputado, nacional, que pertenece a un lado y al otro, periodistas que ayer plantearon una cosa y plantearon otra. Realmente una letrina. Realmente una letrina. Esa es una imagen detestable de la República Argentina. Es verdad. Sinceramente te lo digo. Sí. Un carente de raciocinio, carente de educación, no permiten que el otro hable. Es decir, realmente es terrible, es terrible, es terrible. Lo saqué y me puse a ver una película hasta que me quedé dormido porque realmente me daba asco. Realmente me daba asco. Esa es la Argentina de hoy. Esa es la Argentina de la dirigencia, no del pueblo. Sí, sí, bueno. El pueblo por ahora sigue siendo un paciente observador de todas las cosas. Exacto. Un paciente observador. Sí. Este es el tema. Entonces, es terrible, realmente es angustiante, ¿no? Es decir, yo no pierdo la fe ni la esperanza de toda esta transformación, pero realmente triste y lamentable, muy triste y lamentable. Claro. mirá que Aranguren que quería, Aranguren, digo, Mendiguren, que quería introducir a ver si podíamos hablar de los tres ministros que fueron a la guía, que todo aquello, pero los sacaron calpiendo, ¿viste? Sí, claro. Porque lo importante era ver si la cocinera era debido o no la cocinera. Ya la corrupción está a punto. Que sean condenados, si el otro estaba descarto en una foto o no, que yo no lo puedo comprender. Sinceramente, no lo puedo comprender. Hombre que tiene odio, en ese programa se destila el odio, lamentablemente. Exacto. Y ese odio no contribuye a la unidad de la Argentina que nosotros necesitamos. Sí, es verdad. Es muy triste, muy triste, muy triste, Mariano. Sí. Realmente, ayer era el reflejo de una grieta que ya no es una grieta. Es en la Argentina partida al medio. No hay grieta, porque la grieta se puede ir rellenando. No hay más grieta. Sí. Se está viviendo, punto. Sí. Uno de un lado y otro del otro. Sí. Y después un conjunto de menjunje que el periodismo mismo no ayuda a un consenso, a una responsabilidad, no ayuda a nada. Esto es así, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos conviviendo, es un proceso de transición, es un proceso de transición en el cual, bueno, vamos a ver a qué llegamos en los próximos dos años, cuatro años, seis años, ocho años, ¿no? Después otro de los temas que nuevamente Pichito salió a plantear el tema de que no permite y no van a permitir que Cristina Kirchner ingrese como integrante del bloque del peronismo en Senado. Ah, ah. Esto también es un tema político. Claro, claro. Así que, este, esto está prácticamente definido, ¿no? Ahora, eso, eso permitirá igual que el peronismo tenga una unión, que vuelva a ponerse de pie? Sí, 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 sí. Sí, no va a haber problema, no va a haber problema, no va a haber problema. Es decir, el peronismo se va a unir, se va a unir, a lo largo de la corta se va a unir. Claro. Esto que no quepa ninguna duda. Por necesidad de la propia, necesidad del gobierno actual y por la necesidad también del sistema político, ¿no? Ahí está el periodista ese que habla siempre de la maldad del mundo que ahora el diputado por Cambiemos. No, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que siempre tira pálida contra el peronismo. Un tipo lleno de odio, de rencor. Realmente da tristeza y pena, ¿no? Da mucha tristeza, da muchas penas, pero él siempre escribe en contra del peronismo y que el peronismo es el mal de todo, ¿no? ¿Qué sé yo? es un enfermo, pero bueno, ¿qué va a ser? Cada uno con su enfermedad, ¿no? Claro. Tiene que ser un divano, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un qué sé yo. Pero, este, creo que lamentablemente estamos en una situación donde el peronismo va caminando hacia su proceso de unidad, que va a costar, sí, va a costar, tiene que acostumbrarse a todo eso, este, el kirchnerismo va a quedar reducido a una mínima expresión y bueno, y esos son los caminos. Cambiemos va a intentar de una u otra forma de que no se genere una interna tremendamente grande dentro de Cambiemos, que está en realidad, hay una interna dura también, ¿no? Porque están las águilas, están los halcones, perdón, las palomas, este, los del radicalismo que quieren ser y no lo dejan ser, los CEOs que interpretan una cosa y los políticos otra, es decir, es un proceso de gran transición, de gran transición, y todo esto lo tiene que conducir un hombre como Mauricio Macri y su equipo pequeño, ¿no? Sí, sí. Este, que bueno, yo creo que va a llegar a Bonpuesto, además digo que va, que digo que va a llegar a Bonpuesto, Sí, sí, sí. Porque Macri no es gorila, Macri no es antiperonista, este, es un tipo de centro que intenta por todos los medios hacer un equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen. Y cómo va dignificando a los que menos tienen. Claro. Esto es lo importante. Por eso, por eso las asignaciones universales continuaron o aumentaron y varios hechos que hacen a no dejar desprotegido a mucha gente. Sí, totalmente, totalmente. Y acordate que con el tema jubilatorio algo también va a salir, ¿eh? Sí. Algo también va a salir. Ajá. Es un tipo muy sensible. No es un insensible de la vida, ¿eh? Ha aprendido. La calle la caminó de grande, pero acá está caminando. Ah, sí, sí, sí. Esto es lo importante. Sí, sí, sí. Esto es lo importante. Y reconoce cuando se equivoca, bueno, son todos valores de unas personas que uno los tiene que poner sobre la mesa, ¿viste? Porque si vos te remitís al programa ayer de intratable, vos te vas a dar cuenta de la calidad de diligencia que tenés. Claro. Papito mío. Sí. En la política, en el periodismo, en todo lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, mi hija querida. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, por ahí mejora. Pero por ahí mejora, Miguel. Sí, no, no, apostamos, es decir, la realidad va a ir llevando a que la Argentina va a ir mejorando, de eso también que no tiene pa' dura. Exacto. Estoy plenamente convencido de eso, ¿eh? Exacto, exacto. Estoy plenamente convencido de esas cosas. Sí, sí, sí. En ese aspecto, en ese aspecto me siento muy tranquilo. Bien, bien. Me siento muy tranquilo y construyendo como lo diga, ¿no? Hay que construir la sociedad, sí. hay que construir desde la sociedad. Desde la sociedad civil tenemos que ir transformando la realidad con la cual nos vamos a encontrar. Exacto, exacto. Gracias, Miguel. Bueno, no sé si que... Estaba llorándose para todos, me dijiste que el tiempo está lloviendo, ¿no? Está llovinando, hay momentos que llovina y hay momentos que no. Bueno, que no me agarre la tormenta cuando esté llegando. Ah, bueno, bueno, hacia la tarde empieza cada vez a disminuir más. Acá en Mecochera, ¿no? bueno, bueno. Así que vas a llegar con... No sé si sol, pero por lo menos no con lluvias. Bueno, listo. Listo, un abrazo. Nos vemos. chao, chao. Miguel Ángel Rodríguez, no se podía comunicar el suelo al teléfono, porque alguien llamó recién, así que este... Pero bueno, a veces las líneas no andan bien, pero pudimos sacarlo por el celular. 15 grados, es una décima la temperatura en estos momentos.